Nacional España. Encuentro por etapas de la Juventud Estudiante Católica 2020. Durante el pasado fin de semana la Juventud Estudiante Católica se ha reunido en el pueblo de Baños de Montemayor, provincia de Cáceres y diócesis de Plasencia para trabajar las campañas que tratarán y reflexionarán durante este curso en los distintos grupos de vida. Cerca de 60 jóvenes de entre 13 y 30 años, con presencia de algunas de las personas que acompañan los grupos en la diócesis y conciliarios, se han reunido en este encuentro por etapas, llamado así porque los ratos de trabajo se dividen en tres grupos, según las distintas etapas de estudio, por ejemplo, si pertenecen a estudios de secundaria, de universidad o de ciclos superiores o si han terminado la universidad, se han graduado ya en sus correspondientes carreras. El sábado realizaron una visita guiada por Baños de Montemayor, terminando con la celebración de la Eucaristía en la Iglesia del Pueblo. Entre los participantes había jóvenes militantes, acompañantes y conciliarios de la Archidiócesis de Mérida, Badajoz, Sevilla y Madrid, y de la diócesis de Coria, Cáceres, Plasencia, Salamanca y Palencia.